¿Está dando vuelta para allá? ¿Está dando vuelta para allá? Sí, pero... ¿Cómo está? Está teniendo un lío ¿Cuál le hace que da vuelta? Ahí está Esa es el problema ¿Ya está dando vuelta acá? Sí, sí, ahí está ¿Pero si está dando vuelta? Sí, sí Es que da vuelta Oye, ¿cierto? La vamos a usar la del medio como punto de referencia para que damos La vuelta ¿Quieres que hay vuelta atrás? ¿Es cierto? Cuando da vuelta no está Ya vas a otro lado Ya funcionó, doctor ¿Estás orgulloso? De tu hijo ¿Cómo se llama? ¿Truza que no? ¡Truza! ¡Hey, saca el truza! ¡Truza! ¿Ya funciona bien? Sí, güey ¡Perfecto! Lo necesario ¿Ya vas también? Lo necesario La vuelta izquierda La derecha bien La izquierda parece que no A ver, dale a la derecha Bueno, está dando ahí Es que la va muy diferente a la izquierda A ver Quiero a la izquierda Digo a la derecha ¡Gracias! ¿Qué pasa a gente? ... ¿P Hay gente, unáxido Gracias.